Buenas tardes, mi nombre es Alexander Iri, de Venezuela, perteneciente a la Policía de mi país, específicamente en el estado de Agua. En este video que comparto para darle las gracias al doctor Fernando Laguna y a todo su equipo de trabajo por habernos inculcado y impartido este diplomado, este curso, donde de verdad, primera vez que participo en ello y de verdad me gustó mucho su dinámica y se me hace a mí más fácil para poder estudiar, ya que trabajo todos los días y aquí el trabajo es bastante y es complicado. Yo trabajo específicamente en el estado de Agua, en la Policía del Estado, en el Servicio de Investigación Penal y de verdad me gustó la impresión que usted dio. de su clase y muchos compañeros míos aquí que le di el link también tuvieron atento su clase. De verdad espero volver a compartir otra experiencia como esta y le di un agradecimiento por los conocimientos adquiridos por su metodología de trabajo y de estudio y de enseñanza que tiene. Muchas gracias, muy buenas tardes.